Y llegó el día más esperado en el distrito de Cairani, gracias a la promotora de espectáculos C&C, gran fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen, sábado 16 de julio, desde las 5 de la tarde, lugar en el mejor local, frente a la plaza principal, con el desfile impresionante, y artista en exclusiva, para bailar toda la noche, llega. La mejor cumbia variada, con tu grupo, son caricias de corazón, es la nueva reina del requinto, robando suspiros, desde que te conocí, Luz Dayana, y los grandiosos del requinto, de Johncito Mariaca. Y para seguir zapateando, llega el más esperado, Mario de los Andes. El estilo, que sigue innovando, porque la fiesta, está asegurada, llega. Paul, el jaranero del arpa, con todas sus primicias, y los auténticos de la jarana. Participación especial, del bloque de morenada, Virgen del Carmen, banda espectacular, Perú Andino. Sí, no te olvides, este sábado 16 de julio, celebrando, la fiesta patronal, Virgen del Carmen. Sonido potente, de última generación, seguridad garantizada, no te lo pierdas. Organiza, promotora, C y C. ¡Multemodestas! ¡Multemodestas!